Mi pregunta, señor presidente, es respecto a la iniciativa que envía usted el 23 de abril con carácter de urgente para reasignar el presupuesto de egresos ante la pandemia. Ayer varios actores políticos argumentan que le da protestar unipersonales al Ejecutivo Federal y en ese mismo sentido saber qué opinión le perece que sea designado por 220 legisladores Erasmo González como nuevo presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública. Quisiera saber su opinión, si me hace usted el favor. Sí. Bueno, mire, yo envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes, muy contrario de lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado, gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país, aun cuando no estaba autorizado en la ley de ingresos. Había una gran discrecionalidad y si hay duda hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba siendo ejercido el presupuesto. Había partidas en gobernación, en el periodo anterior que se aprobaban, por poner un ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil en esa partida. Bueno, para no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo. Entonces, ahora yo podría hacer lo mismo, además con la justificación de que hay una crisis sanitaria, económica y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto. Pues no lo estoy haciendo así. Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen a hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad. me extraña. Yo sé que ahora por todo se molestan, andan de mal humor. Aclaro, no hay mal humor social, hay mal humor de los que antes mandaban, y de sus voceros y de toda la llamada clase política, porque ya no hay corrupción. No sé si traerlo mi pañuelito, pero sí, sí lo traigo, yo no lo puedo dejar, son las costumbres de antes. como también traigo mi carterita y miren, un peine. Ya eso ya no se usa, ahora los jóvenes ya no. Pero bueno, pañuelito blanco. y además todo esto ayuda para que los que nos ven tengan la información completa. ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral. el propósito es ese, básicamente. Los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo pues no sólo se oponen, sino que hacen propaganda, lo cual es legítimo, pero pues qué bien que me preguntan para que yo informe. Sí, porque está en su derecho. ¿En qué periódico salió eso? Reforma. Ah, bueno, sí. No, ahora miren, a cualquier persona que hable en contra de nosotros en el caso de la reforma le dan ocho columnas, o sea, tiene garantizadas ocho columnas. Además, tiene derecho el licenciado a expresarse, a manifestarse, sin embargo, estamos en temporada especial. ¿Y sobre la designación de Jasmo González, su opinión? Estoy de acuerdo, es un proceso autónomo, es un poder, nosotros no tenemos por qué meternos, no hay injerencia de parte nuestra. no hay injerencia No hay injerencia de parte nuestra. Gracias.